¿Sabías que puedes ganar dinero con Amazon? Descúbrelo, visita el link de la descripción llamado Gana con Amazon. Hola a todos. Bienvenidos a mi primer gameplay en Playstation Vita. El videojuego que dará inicio a esta nueva sección se llama Mutant Moods, un videojuego de plataformas en dos dimensiones con un aire moderno y a la vez retro. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí acaba el video. No olvides. No olvides suscribirte. No olvides. No olvides. No olvides. No olvides.